Mar y Arena es un emprendimiento que sigue creciendo en Golfito, gracias a su constante innovación en el arte gastronómico. Unos bandolinos que son a base de plátanos, tostados, y es muy apetecido verla por nuestro público. ¿Y qué más? Porque ustedes son, el fuerte de Mar y Arena acá en Golfito es el marisco. Tenemos toda la variedad de marisco, como la vez pasada les hemos contado, era pulpo, calamares, arroz con camarones, el arroz Mar y Arena, el arroz miedo, que es el que nos inició a esta nueva línea. Y también tenemos ahora la carta, lo que son las carnes, cortes de carnes, que es costilla a la melot, costilla a barbacoa, las alas de pollo, el pollo, los dedos de pollo. Tenemos una variedad también, los nachos, las hamburguesas también, de pescado y también de carne. Mar y Arena, ¿y para esta época navideña cómo están ustedes? Pues para esta época navideña estamos muy bien, gracias a Dios nuestras clienteras nos han referido, nuestros clientes. Hemos estado siempre de la mano con ellos y dándoles lo mejor de nosotros también. Cuénteme, ¿cuál es el horario? ¿Eres lo están ubicados? El horario de nosotros siempre ha sido el mismo, estamos de 11 de la mañana a 10 de la noche y si requerimos estar más tiempo con nuestros clientes, pues también lo vamos a hacer. Todos los días. ¿Están ubicados? En Golfito, en kilómetro 2 y medio, frente a lo que es las pescaderías, lo que es la zona de comercios. Marina, ya vienes acerca de cómo puede hacer la gente el pago una vez que la gente le guste. Sí, ahora gracias a Dios tenemos la novedad de lo que es el SIMPE y también aceptamos lo que es el efectivo. Aparte que habíamos quitado las tarjetas, pero es más comodidad para el cliente tener un SIMPE. Marina, ya vienes acerca de la famosa mayonesa de ustedes. Ah, sí, la famosa mayonesa que nosotros tenemos acá, pues es única, es muy apetecida por nuestros clientes, de verdad, los clientes nos dicen que es muy deliciosa, esta mayonesa es casera. Es una receta, pues, de bastante de mis familiares, que han sido una herencia, que nos enseñaron y pues aquí la tengo a la petición de ustedes. Es muy apetecida y de verdad nos piden demasiado esa mayonesa. Ahora es una línea también de mar y arena, aparte de nuestra pescadería, de mariscos crudos, cocinados, la cebichera. Marina, para esta Navidad y Año Nuevo, ¿tienen algo en especial ustedes acá en el restaurante? Sí, tenemos pues el horario, también que estamos hasta las 11 de la noche, vamos a abrir los días normales, ya no vamos a tener el martes cerrado, sino vamos a abrir normales. El 24 sí los tenemos cerrados por el día navideño familiar, 25, 26, 27, 28 hasta el 31, que a las, no mentiras, el 31, no elaboramos y abrimos de nuevo el 2 de enero. Para nosotros es un placer atenderlos, de verdad, igual, con la nueva novedad de lo que son los aros de cebolla, los mariscos, las carnes, en familia, pues ustedes saben que mar y arena es familiar también.